Aquí estamos en Mata de Pera con Kety, con Duna y con Estel y con mi amiga Lurde. Lurde, hola guapa, hola bonita, pues nada que estoy con el móvil y veo que Kety pasa de las gigantes. Bueno, este es un sitio maravilloso para poder pasear y ahora nos estamos dirigiendo a la Fonde de la Masía. Uy, lo cuelgo, muy bien, espérate. ¡Gracias! ¡Gracias!